Por ser una falta de administrativa, en ningún momento se le golpea, ustedes lo vieron bien en los videos, esto fue un video editado, con posterioridad, pero en ningún momento, aún así que es editado el video, en ningún momento se ve violencia, y esta persona fue puesta a disposición. En ese momento no se podía mover porque también tenía que llevarse el vehículo para ponerlo a disposición, estaban esperando en la grúa, y es por eso que se lleva a cabo, por otro ciudadano lleva a cabo este video. Pero como ustedes lo ven y ya se estudió, en ningún momento hubo violencia. Pero sin embargo ya hay una denuncia y hasta las últimas consecuencias.